Antes de pensar quería decirles que si se escucha mucho el sonido de mi ventilador, lo siento Hombre, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Y hola a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te den lo mejor bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, chicos El día de hoy nos encontramos acá en el servidor de Cubecraft para jugar unas cuantas partiditas de Skyward Mientras que les voy mostrando un texture pack de Halloween que la verdad está muy bueno y muy chocolito Así que nada, vamos a las partidas y comencemos con el video Y bueno chicos, después de tanto tiempo, de tantos años que han pasado, tantos siglos Nos encontramos acá nuevamente en Skyward Como pueden ver ya nos encontramos acá en la primera partida, nos encontramos en el mapa de Glass Vamos a ver qué tal nos trata la vida por acá en los servidores de Cubecraft Cubecraftian, la verdad es que tengo mucho tiempo que no juego al Minecraft MC Love, NC Love Vaya brisa, hombre compatriota, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, a ver, baja para acá compañero Yo creo que si lo toco puede ser que le gane Y bueno gente, ustedes se preguntarán por qué tanta inactividad Y yo les responderé Ah, si llegas volando, si llegas volando puede ser que me mate Si vienes volando, WTF Ah vale, yo ya me iba, o sea, yo ya me iba, yo iba a ser así, me iba al lobby Y aquí me quedaba Si, aquí me quedo Se estarán preguntando por qué tanta inactividad Y la respuesta que les tengo no es tu problema Y bueno gente, la razón por la cual he estado muy inactivo al canal La expliqué en el video anterior que tienen ahí en el canal donde dice regreso a YouTube En ese video tienen la explicación de el por qué estuve tan inactivo a mi canal Compatriota no me vayas a matar por favor que tengo año y medio que no juego al Minecraft más o menos Y pues quiero sacar un videito, ¿no? Una cosa es que me mate y otra cosa es que yo me quiera caer solo, me voy a pegar un cañazo Que yo me caiga solo es otra cosa Madre mía, Willyrex en el mapa donde no se encontra Eso del rey del Skyward es alto clickbait, ¿ok? No se lo tomen a mano Digo yo que si me hago una kill estaría bastante bien Solo lo digo así como datazo Que si me hago una kill O sea, yo me hago una kill acá en este video Y sería ya el mejor jugador del mundo O sea, después de 20 años sin jugar al Minecraft me hago una kill Y ya sería suficiente, ¿no? Suficiente como para terminar el video A ver, tú compañero, vamos a hacerte un lindo y hermoso Fast Vita Ay, no, yo creo que mejor dejo al Minecraft O sea, yo simplemente voy a jugar esta última partida Le voy a dar al chico que ya tenía dos horas en su isla cuando apenas estábamos empezando Vale, yo creo que aquí ha llegado el video Traemos a la gente que vuela Ok Y bueno chicos, creo que alcancé a ganar más o menos unas 15, 20 partidas Le logré mostrar el desturpar Pudieron ver que soy el mejor de Skyward Así me vaya por 1, 2, 3 años Así que nada, espero que te haya gustado el video Así fue así, hermanos Y su lento like para más videos como este Y nos vemos en el siguiente video Adiós